mire cómo está calentito me voy a tomar una cerveza hasta bien esta me relumbra el cachete del sol hola bienvenidos a mi canal miren hoy me trajeron acá a una playa primera vez que vengo está a un lado del que es ese bay bridge algo así primera vez y como ya estoy disponible las 7 24 por eso este me invitaron y pues como estoy disponible pues me viene les voy a mostrar un poquito de acá primera vez que venga a javier le gusta andar en estos atuendas y es que pues invitaron a mi bebecito y me viene muy bonita ese es un como playa mar abierto que echa las olas y como allá como en el pueblo en la boca del río si me hace como la boca del río yo te voy a caminar y les voy a enseñar cómo se llama el lugar porque no me lo aprendí llegamos al lugar miren les voy a enseñar un poco del mar aquí abierto mira mi tesorito lo invitaron a él y ya yo me pegué y como estoy disponible los siete días las 24 horas las 7 24 como dicen la el agua está helada en la frente no también miren como hay de chinditas estas, de las que, bueno yo no se si las comen ustedes verdad, yo mi compañero las come, se las compro ahí con los chinos miren, yo no las como, yo nomas las preparo, hay muchas de estas cositas, miren pero la marea está un poco alta, hay muchas en esas piedras, miren todas estas piedras hay muchas, aquí están chiquititas pero la marea está muy alta, miren aquí ando, me vine porque la marea está subiendo más recio, la ola la está echando muy alta, miren mejor voy a ver a mis amigos jugando acá miren aquí disfrutando unas tardes en la plaza y vamos a ver, a mi guardia está muy alta, miren aquí disfrutando unas tardes en la plaza, playa, mira mi tesorito divirtiéndose el otro tesorote debe tener hambre que como a las 6 iba a llegar el tesoro grande primera vez que vengo aquí después de 99 estamos en el 2002 21 años conociendo la playa de San Francisco 21 años, aquí no mire como está calentito me voy a tomar una cervecita hasta me relumbra el cachete del otro para los que les gusta el zaramullo aquí en esta playa hay muchos zaramullo aquí está, miren miren, aquí están los zaramullos al que les gusta, verdad yo dice que se come pero yo nunca los comí ahí en el pueblo pero aquí hay muchos zaramullos o como los conocen ustedes dicen que es zaramullo dicen que el agua fría es para rejuvenecer no creo pero bueno vamos a tratar si es verdad terminamos por hoy esta tarde llevamos de regreso a casa el mar ya se está poniendo agresivo ya no vamos aparte está bien helada el agua esto es aquí donde andamos miren, ya está cayendo también la puesta del sol ya viene el sol por abajo y nos vemos en otro video bye 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 ¡Suscríbete al canal!